Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Tras la aplicación el viernes pasado del artículo 155 y el cese del gobierno autonómico catalán en pleno resulta que se han abierto muchas más incógnitas de las que se han cerrado, lo cual era previsible. Nadie decía que la aplicación de este artículo iba a ser la solución a todos los problemas, todo lo contrario, era un paso necesario según estaban las cosas, pero no resolvía per se nada. Lo bueno o lo malo empezaba después, es decir, era un vierteaguas necesario pasar por él, pero que lo único que nos llevaba era a la solución del problema en el caso de que este problema termine teniendo solución en el corto plazo, quiero decir, en el largo todo tiene solución. Bien, todas estas incógnitas irán esclareciendo a lo largo del próximo mes y medio, que se promete muy agitado y en el que no habrá espacio para medias tintas, cosa que hemos abusado muchísimo, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, sobre este tema del nacionalismo y del independentismo en general. Entre tanto, no tenemos mucho tiempo, pero sí el suficiente, podemos sentarnos a pensar, podemos sentarnos a mirar hacia atrás en lo que se materializa, lo inevitable, y lo inevitable son esas elecciones del día 21 de diciembre, pues quizás sea un buen momento para parar, para tomar aire y para echar la vista atrás, porque después de dos meses no aptos para cardíacos y de cinco años camino a ninguna parte, que esto ha sido esto y no otra cosa ha sido el proceso, pues puede ya hacerse un balance temporal, necesariamente incompleto, pero suficiente para que nos demos cuenta, aunque sea de manera somera, lo que nos ha costado esto, es decir, lo que nos hemos dejado en el camino y lo que el proceso en sí se ha llevado por delante. Hace un rato me he sentado con la libreta a apuntar las cosas que han cambiado, de dos meses a esta parte, estamos a 30 de octubre, pues me he teletransportado mentalmente al 30 de agosto, es decir, justo los últimos días del verano, en aquel entonces estábamos hablando sobre otras cosas, concretamente el día 30 de agosto había pasado solo una semana del atentado a Barcelona y se hablaba básicamente de eso, se hablaba algo de nacionalismo, la cosa ya el motor había empezado, el nacionalismo en Cataluña y del referéndum había empezado a andar en el verano, pero todavía no era ni muchísimo menos el asunto del día, ni de la semana, ni era el objeto de nuestras preocupaciones, por lo menos en el resto de España, en Cataluña me consta que llevaban ya desde el mes de junio, bueno, llevan desde 2012, pero en concreto desde el mes de junio con esto, así que me he puesto a apuntarlo y a ver cuántos podía sacar, cuántas cosas podía sacar y me han salido unas cuantas, las he tenido que enumerar, me han salido creo que unas nueve, sí creo que nueve consecuencias directas de estos dos meses y cinco años, habría que enunciarlo al contrario, cinco años y dos meses, pero en este caso empiezo por los dos meses porque nos pillan más cerca, todas estas consecuencias que ha traído el Prusés y que ha traído, bien, la locura absoluta en la que hemos vivido durante los meses de septiembre y de octubre, que estamos todavía en él, no nos queda ya nada, solo unas horas, apenas unas horas, pero todavía estamos en él. Bien, la primera de ellas, lo primero que me ha salido ha sido la fractura, la fractura general, la fractura de la sociedad, más en Cataluña que en el resto de España, obviamente, una fractura que se ha extrapolado a la política, la política, bueno, está siempre fracturada, pero esta vez más que nunca, sean los pocos puentes que había de entendimiento, se han dinamitado de una manera irresoluble a mi juicio y desde luego la convivencia ha quedado muy resentida, especialmente en Cataluña. De hecho, si preguntamos a cualquiera cuál ha sido la consecuencia más directa del Prusés, es decir, su heredero universal, probablemente nos diga que es la inmensa fractura de la sociedad catalana, especialmente si se lo preguntamos a un catalán, o si se lo preguntamos a un catalán nos lo irá seguro, porque es lo que más se percibe y lo que se vive todos los días, esa ruptura de la sociedad, de la convivencia, que es cuando un país, cuando no puedes aguantar a tu vecino, digamos, por cuestiones políticas, es que la cosa está bien jodida, a partir de ahí ya puede suceder cualquier cosa. Bien, yo creo que todos conocemos, ¿no? Ya los que estamos fuera de Cataluña, todos conocemos, o al menos hemos oído hablar de historias de estas, de familias en las que no se habla del tema directamente, porque ya han tenido alguna discusión gorda y tratan de evitarlo, de amistades de muchos años rotas y en general de silencios sepulcrales en entornos como oficinas, talleres y centros de estudios, lugares en los que todos pasamos mucho tiempo, todos trabajamos y el que no trabaja pues está estudiando y al final en esos ambientes, cualquiera el ambiente de trabajo, uno pasa muchísimo tiempo a lo largo del día y en Cataluña eso se ha transmutado en un silencio absoluto, mejor no hablar porque si hablamos, entonces discutimos y las cosas pueden llegar a mayores, podemos llegar a no hablarnos e incluso si los que están metidos en la discusión no son muy civilizados, apegarse. Es decir, esto no se había visto nunca, en una palabra, y esto es lo que a mí me han contado muchos catalanes, se conocían los problemas o cada uno sabía que picojeaba, pero nunca se había llegado a este extremo. El hecho es que el nacionalismo contaba con la hegemonía en los medios desde principios de los años 80 y en la administración, su hegemonía era absoluta, su dominio, pero eso no había descendido o había descendido solo parcialmente hasta la sociedad civil, es decir, se podía llevar la contraria, en una palabra, con algunas limitaciones, como es lógico, dependiendo de donde trabajase uno, donde viviese, si era un pueblecito pequeño, donde todos eran independentistas, pues lo tenía más complicado, pero por lo menos en las principales ciudades, se podía llevar la contraria, uno podía ser llevar, digamos, disentir, disentir del dogma oficial que distribuía no solo el gobierno regional, sino también la televisión autonómica, se podía disentir y mucha gente lo hacía sin demasiados problemas. Pues bien, desde el año 2012, desde que arrancó esto del Prus, es la llevarla, llevar la contraria, quiero decir, supone un riesgo personal y en ciertos ambientes también profesional, sobre todo si uno es consciente de que su jefe es independentista o flirtea con el independentismo, pues se lo pensaba dos veces antes de contar un chiste o dar su opinión durante una comida o durante una reunión, aunque fuese una opinión menor. El tema es que el nacionalismo en Cataluña siempre se identificó con el pueblo, es decir, era parte de su mensaje o su mensaje principal, nosotros somos la voz del pueblo y todo el mundo piensa igual. Antes al que no pensaba así se le ignoraba directamente, dice, bueno, pues te está ahí, pero vamos a hacer como que no existe. Pues bien, a partir de que arrancó el Prus es en 2012, se le empezó a señalar con el dedo, con la voluntad puesta, la voluntad manifiesta, puesta en que desistiesen y se cambiasen de bando o directamente emigresen del lugar. Es decir, esto no es una opinión mía, esto es un hecho que hemos podido conocer y que estaba planificado gracias a los documentos incautados en la Consejería de Economía, creo que fue en el mes de septiembre, el día 20 de septiembre, a uno de los consejeros, a uno de los ayudantes de los altos cargos, que le trincaron unos informes, en concreto uno que era tremendo, en el que se clivaba a la población en función de su credo independentista. Hacíamos los muy volcados con este tema, los hiperventilados que los llaman allí, pues entonces no hay ningún problema, estos hay que mantener la llama encendida y poco más, pero a partir de ahí creo que había ocho categorías, hay que ir descendiendo y directamente a la última dejarla por imposible y más o menos mostrarle el camino de la puerta. A todas las demás se les puede ir salvando. Esto es inevitable, incluso los más templados, había que decirles que esto iba a ser jauja y que iban a atar a los perros con longaniza. Pues esto yo no lo había visto nunca y creo que en España no se había hecho nunca de una manera tan premeditada. Y cualquier catalán que lo haya vivido no conocía la existencia del informe, pero sí había visto cómo toda la estrategia de comunicación de la generalidad iba por ahí. Había como distintos mensajes. La verdad es que un planteamiento de marketing muy sagaz, una cosa muy bien hecha, hecha por auténticos profesionales. Esta división entre catalanes, no era ya una división mejor dicho entre catalanes buenos y malos, era directamente una división entre catalanes y no catalanes. Como decía Carmen Forcadell en cierto mitin hace un par de años, quería decir que los que no eran nacionalistas directamente no se les podía considerar ni catalanes por mucho que hubiesen nacido allí o sus padres, abuelos, bisabuelos y tetrabuelos fuesen también de allí. Y quien no lo fuese, quien no quisiese la independencia directamente no era catalán. Era un colono esta palabra, yo tampoco la había escuchado nunca ni la había leído refiriéndose a los que no eran independentistas hasta hace muy poco tiempo, hasta era dos o tres años y a partir de ahí empecé a leerla en artículos, en redes sociales, lo de los colonos. Claro, como tal un colono hay que expulsarle. Bien, con estos mimbres y con esta filosofía cualquier sociedad se parte en dos, es inevitable, es una cuestión de tiempo y la convivencia se torna imposible, abiertamente imposible. Imaginaros que tenéis que padecer esto todos los días, especialmente si estáis en el lado perdedor, que en este caso eran los no independentistas. Esta sería la primera consecuencia. La segunda sería la crisis política que ha desatado no sólo en Cataluña, sino en toda España, que es la mayor en los últimos 40 años. Es decir, si hace tres meses a cualquiera de nosotros nos preguntan, o al español de a pie directamente, o nos preguntan, no, nos dicen abiertamente. Oye, que sepas que dentro de dos meses, justo al empezar noviembre, vais a estar en plena conmoción nacional. No se lo creerían, casi con toda seguridad. No hay motivos. Las cosas marchan bien. El empleo poco a poco se va recuperando. El paro estaba bajando. Vienen más turistas que nunca. Incluso el Ministerio de Fomento ha anunciado que va a llegar el AVE a esta ciudad y a la otra. Las cosas van, desde luego, mejor que en 2014 o que en 2013, cuando estábamos todavía en plena crisis. Es decir, que hemos pasado de ser un país confiado a ser un país asustado. Esa es la realidad. Y entre medias, lo que tenemos es el procés y, sobre todo, estos dos últimos meses. Porque, al final, lo que ha hecho estallar, lo que ha hecho saltar y romperse todo el castillo, que hemos visto que era en AIPES, pues han sido 72 diputados catalanes que, los días 6 y 7 de septiembre, decidieron apretar el botón rojo, poniendo en marcha la fase final de un proceso que muchos ya daban por amortizado, que era lo peor, pero que no lo estaba en absoluto. Y no lo estaba porque disponían estos 72 diputados, disponían a su antojo de todos los instrumentos políticos, financieros, educativos y de creación de opinión que hay en Cataluña. Y si no de todos, del 95 o del 99%. ¿Por qué no iban a emplearlos? Si lo tenían y, además, habían hecho todo un camino muy bien planificado y una estrategia muy bien desarrollada. Pero en Madrid se prefirió mirar hacia otro lado. En el resto de España es este tema. Con nosotros es como la famosa conllevancia de la que hablaba Ortega. Esto hay que conllevarlo. Esto siempre fue así y siempre será así. Con la esperanza puesta en que no se iban a atrever. No, esto es imposible. Lo llevan diciendo muchos años y al final nunca hacen nada. Yo personalmente pensaba que no iban a hacer nada. Llevaban así desde hace... Bueno, llevan con esta historia muchos desde siempre, desde que yo tengo uso de razón. Pero en esta última fase llevaban ya cinco años. ¿Por qué no iban a ser seis o siete? Pues no, al final, vaya que sí se han atrevido. Se han atrevido a llevarlo hasta el final. Hemos visto que han tenido una serie de errores de cálculo, pero eso no quita para que el sistema, el sistema político, en concreto el del 78, que es en el que vivimos, pues haya sido puesto al borde mismo de su liquidación. Y esto le obliga, sí o sí, aquí no hay mucha opción, a adoptar reformas encaminadas precisamente a que esto no vuelva a ocurrir. La tercera de las consecuencias del procés ha sido que el rey se ha ganado la corona. En esto creo que todos los analistas coinciden. Ha sido uno de los efectos no buscados por los independentistas, curiosamente, ha sido el de reafirmar en el trono al rey Felipe. Estoy convencido que buscaban todo lo contrario. Buscaban cortarle la hierba bajo los pies, pero han conseguido lo contrario. Felipe VI se ha ganado la corona y hoy cuenta con un apoyo popular del que carecía en su proclamación hace solo tres años y medio. No llega a tres años y medio. Esto fue en el mes de junio del año 2014. Un apoyo popular genuino, auténtico. Es decir, se oyen vivas al rey como no se habían oído desde hacía muchísimos años. Y la verdad es que Felipe VI, como ya comenté aquí en la contra, lo hizo bastante bien cuando intervino. Fue el día 3 de octubre, hace ya casi un mes, porque lo hizo en el momento exacto. Ni demasiado pronto, como para llamarle, decir que se había anticipado y que no era para tanto, ni tan tarde como para que sus palabras, digamos por caso que hubiese intervenido hoy, a día 30 de octubre, pues ya se estarían sus palabras, por muy sabias que fuesen confundiendo con el estruendo que hubiese ocasionado cualquier tipo de paso en falso del gobierno o el estruendo general de toda la situación. Lo hizo, además, modulando bien el mensaje, que fue breve, duró seis minutos solo, pero contundente y sin lugar a muchas interpretaciones. De hecho, sin lugar a ninguna interpretación. Y ya es difícil porque los reyes, tanto el actual como el anterior, suelen hablar, por decirlo de una manera más, como suelen decirse estas cosas, un alambicado lenguaje diplomático. Pues sí, los reyes, como los diplomáticos, como en general los políticos, en el caso de los reyes más todavía, no hay más que ver el mensaje de Navidad o el de la Pascua militar o cualquier cosa de estas, procuran no ofender a nadie. Bueno, en este caso, el rey sí buscaba a ofender a los independentistas catalanes, diciéndole hasta aquí hemos llegado y el Estado se va a defender, porque a fin de cuentas el jefe del Estado soy yo. Bien, esto muchos estaban esperándolo. No se lo habían oído decir ni siquiera el presidente del gobierno, que a fin de cuentas era la persona que todo el mundo estaba esperando oír hablar. Pues no, en ese momento salió el rey y ya digo, lo hizo en el momento exacto. Muchos han dicho que aquel día, el día 3 de octubre, fue algo así como el 23F de Felipe VI. Si el 23F le apretó bien la corona a Juan Carlos I, el 3 de octubre, hizo lo propio con Felipe VI. Y razón no les falta a quienes lo dicen. Con la diferencia entre, fundamental además, la diferencia es que entre uno y otro, entre el padre y el hijo, es que, bien, Carles Puigdemont nunca ha sido secretario de la Casa del Rey, como si lo fue Alfonso Armada. Puntos suspensivos, y ahí lo dejo porque tampoco tengo tiempo de meterme en eso. Paso directamente al cuarto punto, la cuarta consecuencia del procés, que sería la reedición del consenso del 78. Es decir, ha provocado también involuntariamente que el gran pacto fundacional se reedite. Se reedite 40 años después, además casi 40 años después. Estamos, sí, 40. Un año 77 es cuando estaba empezando, pues año 2017. Es decir, en estos últimos 40 años, los dos principales partidos, pero fue la UCD y el PSOE, luego el PP y el PSOE, el PP a fin de cuentas en gran medida es el heredero de la UCD, por lo menos en votantes, pues no se habían puesto de acuerdo en casi nada. Más allá de subir impuestos y de acrecentar con ellos los presupuestos generales del Estado, subirse los sueldos de los diputados y demás, pero poco más. Se habían dado, en España se han dado muy pocos acuerdos de Estado en los últimos 40 años y era una cosa anormal, sobre todo si lo comparábamos con países como Alemania, donde no tiene ningún problema, ningún empacho en llegar a acuerdos de gobierno incluso y repartirse las carteras ministeriales, como es el caso del gabinete de Merkel, que lo ha hecho, bueno, dos gabinetes de Merkel a lo largo de los últimos 12 años. Pues bien, en esto sí lo han hecho y no ha costado demasiado, apenas unos días. Acordaron juntos aplicar el 155 y, bueno, hasta la fecha han mostrado un frente constitucionalista sólido y unido. No sé en qué terminará la cosa, pero al menos hasta el día de hoy. Bueno, tanto que el rostro más reconocible de ese frente es un político socialista, que fue ministro con Felipe González, como es Josep Burrey. Así que, en fin, esto era también impensable, pero impensable hace sólo dos meses. El pacto fundacional se ha reeditado. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta reedición, pero se ha reeditado y hoy, por lo menos en este aspecto, lo fundamental van de la mano. Esto no lo consiguió ni el 11M en el año 2004 ni las elecciones de 2015, cuando el país devino ingobernable, acordaos. Hace sólo menos de dos años. El no es no, esto es imposible. Y se le pedía desde muchas instancias, propónganse ustedes de acuerdo, formen un gobierno en coalición y aguanten tres años y después convocan de nuevo elecciones. Esto es lo que hubieran hecho en otro país de Europa, pero aquí no se hizo. Pues bien, con esto los independentistas catalanes lo han conseguido. Increíble. La quinta consecuencia, vamos a ir rápido porque se me va el programa entre las manos, es que ha dejado a Podemos fuera de juego. Esto lo traté la semana pasada con más detenimiento aquí en la contracrónica. Podemos que era la gran promesa de la regeneración, el recambio para un régimen que estaba moribundo, bueno, así es al menos como ellos se describen a sí mismos, pues era eso y se vendía como tal, pues ha entrado en bancarrota política. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, a ellos realmente les gusta poco y según pasan los días están todavía peor. Es decir, tenían que tomar partido, pero claro, fruto de sus complejos ideológicos, que son muchos, son los propios de la izquierda española, pero siempre se dice que la derecha en España está complejada y lo está, pues que también lo está la izquierda en España. En el fondo, en política, en otros países también sucede, pero no con tanto, no con tanta intensidad como aquí. En política gobiernan los complejos, mucho más de lo que nos pensamos. Pues bien, precisamente por esos complejos ideológicos de la izquierda española que no termina de superar y de la prisa de su líder por quebrar el espinazo al sistema y evidentemente ponerse él, pues el Podemos tomó el partido equivocado, tomó el curso equivocado. Es decir, tomó el, podríamos decir incluso, el bando equivocado, aunque no del todo, porque lleva jugando a la equidistancia desde la ambigüedad desde hace bastante tiempo. Quizá en eso la persona más significada ha sido Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que nadie sabe exactamente qué es lo que piensa al respecto. Podemos, los que más la conocen, más conocen su trayectoria política, pueden decirte, pues sí es esto, pero en ningún momento lo ha dicho de una manera clara. Así que, de este modo, no sé si por culpa de la equidistancia o por traicionar a esos complejos o porque se les ha visto el oportunismo político, pues buena parte de su base social se siente defraudada, mientras que su cúpula se ha terminado fracturando. Quizá sin remedio, ojo. Su cúpula múltiple, son varios partidos, de distintas partes de España, etcétera, y al final era poner de acuerdo a demasiada gente con sensibilidades muy diferentes. Se han quedado, como os decía el otro día, se han quedado en mitad del campo de batalla sosteniendo un estandarte sin un ejército que le siga, y eso en medio del descrédito general. Esa es su situación a día de hoy, que lo mismo, que es una posibilidad, la saben revertir en los próximos dos meses, en el próximo mes y medio, no lo sé, quizá se pueden recuperar de esta, pero eso sí, cuanto más dure la crisis, más les costará salir de esta. La sexta consecuencia es que esto ha hecho renacer el patriotismo español, algo que sí que era inimaginable. En España era raro, desde siempre, desde que yo recuerdo, era raro ver una bandera de España, una bandera nacional, más allá de los edificios oficiales, donde siempre han estado ayuntamientos, ministerios y cosas así, delegaciones del gobierno, y bueno, y de los partidos de fútbol cuando jugaba la selección, cuando ganaba, pues cuando ganó el Mundial, en el año 2010, y poco más, pero si no, no se veían banderas de España. Es decir, existía una suerte complejo por lucirla, bueno, el que saque una bandera, pues van a pensar, van a pensar de mí lo que no soy, y de ahí que la gente se retraía mucho. De hecho, la mayor parte de españoles, por lo menos hasta donde yo sé, no tenemos bandera de España en propia, yo no tengo una bandera de España, aunque quisiese sacarla o colgarla del balcón, no podría, tendría antes que comprarme una, cosa que pues tampoco ha hecho, pero vamos, que no la tengo, aunque quisiese sacarla. Me diréis, bueno, pues eso es anormal, no lo sé hasta qué punto, no sé si los estadounidenses sí sacan mucho su bandera, pero, por ejemplo, los alemanes son más tibios, lo cual me parece muy bien. Los ingleses, depende. Sí, es lo mismo un poco para el fútbol, lo nuestro son países viejos, los europeos, que no tenemos que estar dándonos golpes en el pecho y diciendo continuamente lo que somos y sacando nuestra bandera. Y además es bueno que la bandera no se utilice continuamente con fines políticos, porque así, pues ningún politicastro la emplea para engatusar al electorado. Esto mismo sucedía en España, ningún político se envolvía en ella, o como mucho lo hacía tímidamente y en ocasiones contadas. De ahí que, pues, no sé, chocase tanto, por ejemplo, hace un año o dos, o este mismo año, ir a Barcelona y ver todo lleno de señeras desteladas, perdón. Y nos ha chocado más todavía ver el resto de ciudades de España con banderas en los balcones de una semana para otra, que fue además algo espontáneo, que nadie se esperaba, ni siquiera los partidos nacionalistas españoles, que son todos extraparlamentarios y perfectamente marginales. Aunque hubiesen querido, no hubieran tenido tampoco fuerza ni mediática, ni económica, ni política, por supuesto, para convencer a todo el mundo, a Madrid entero, a Valencia entera, a Córdoba, a Sevilla y a Santander para sacar la bandera al balcón. Pues sí, ha sucedido. Lo que no sabemos es cuánto tiempo van a estar. Yo espero que no mucho, que una vez demostrado, pues, que uno es lo que es y que no tiene que estar diciéndolo todos los días, pues esas banderas se guarden y se saquen para motivos festivos, como, por ejemplo, cuando España gane el próximo Mundial, porque no hay cosa más inquietante que llegar a una ciudad y verla llena de banderas en los balcones. Y dices, bueno, aquí ha pasado algo, antiguamente era por la procesión del Corpus, pero eso ya no va a nadie. Entonces, es que o ha ganado algo en la Eurocopa o algo así, o si no es, pero ¿por qué está todo esto aquí? Así que, bueno, eso es una de las cosas que todavía se están estudiando. Esto, ¿por qué ha sucedido? El cómo lo sabemos, pero ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? La séptima consecuencia es que ha desprestigiado, es la inversa, ha desprestigiado al nacionalismo catalán. Yo creo que, exceptuando a los más convencidos, nadie podrá llevarse a engaño ya con partidos como Esquerra Republicana o el PDCAT o lo que quede del PDCAT. ¿Y cuál es la naturaleza íntima de su proyecto político? Antes sí, sobre todo el Convergencia y Unión, tenía un mensaje de cierta moderación. O sabía distinguir o diferenciar su mensaje en función de la audiencia. Ahora ya es complicado. Esto tendrá consecuencias entre muchos de sus apoyos y, sobre todo, consecuencias en el resto de la población, que consideraba el nacionalismo catalán como parte del paisaje. Quizá algo ruidoso, pero en lo esencial inocuo. Bien, ahora ya a partir de ahora se sabe, positivamente además, sobre la base de los hechos, que es ruidoso y además no es inocuo de ninguna manera. La octava consecuencia, que se me va el programa, se me está yendo, es que ha provocado un gran daño económico. Un gran daño económico que esto lo tenemos en la vista. Es decir, y esto ha tenido mucho efecto en el desprestigio del catalanismo. Ha tenido mucho que ver su desprestigio general que tiene ahora con ciertas mentiras relacionadas con la economía. La independencia no solo iba a ser un paseo por el campo, que eso vendía en una excursión, un picnic, sino que iba a traer prosperidad y abundancia sin límites. Bueno, pues el resultado que tenemos dos meses después es que de paseo nada y ya se han marchado a 1.800 empresas. Esta es la realidad. Si todo se normaliza, y espero que lo hagan, dentro de dos meses o tres meses, yo personalmente creo que la mayor parte de ellas volverán. Y así lo espero que vuelvan. Ahora, con que solo un 10% se quede fuera, es decir, decida quedarse fuera, caray, es que habrán perdido 180 empresas y habrá que ver cuáles son las que se quedan fuera. Bueno, con que hayan perdido solo una por una tontería de estas, con lo que cuesta tener una sede social, ya sería para tirarse de los pelos. Es decir, se las habrán regalado a otras comunidades autónomas. Y además, aparte de eso, de ese daño que es más estructural, luego hay un problema coyuntural y es que Cataluña tendrá que atravesar y enfrentar desde ya mismo una recesión económica, que esperemos que sea breve y no muy dura, que ya ha dado comienzo, de hecho, y que se deben exclusiva a estos dos meses de furia. Y cualquier catalán lo sabe, porque la economía regional está parada. Nadie compra, nadie invierte, nadie se mueve. Y eso tiene efectos inmediatos. El programa, o el panorama más que el programa, el panorama que ha dejado el programa secesionista es, como veis, muy diferente al de hace solo dos meses. Como si hubiera pasado un tifón. De hecho, está pasando todavía el tifón. Lo tenemos encima. Lo que no sabemos es qué dirección tomará. Ha cambiado de dirección en las últimas dos semanas, pero no sabemos si volverá a hacerlo. Aún así, los daños son cuantiosos, mucho más cuantiosos, de lo que nos hubiéramos imaginado. Pues al final me han salido ocho. Tenía nueve, pero he decidido refundirla sobre la marcha en ocho porque se me estaba yendo el programa. Y aún con la fusión, pues casi se me ha ido del todo. Eso sí, no voy a renunciar a una sección que es irrenunciable en la contracrónica, que es la pizarroteca. Como conocéis, el comentario final de Pizarro. Hoy nos lo quiere hacer sobre la aplicación del 155 en Cataluña. A Mariano le han calzado dos referéndums ilegales y le han proclamado una república, tras mil avisos. Pero no cree Mariano que dichos actos ameriten la suspensión de la autonomía. Como una de las dos legalidades ha de prevalecer, no ha tenido más remedio legal y contra sus deseos que activar el 155. Pero como el conflicto creado es complicadísimo, ha optado por mantener la autonomía, dejar un gobierno en funciones y volver a la legalidad y normalidad institucional a toda prisa. Y sin resolver ni uno solo de los problemas de fondo. Fractura social, secesionistas a las instituciones, autonomismo digregador. El próximo gobierno legítimo catalán tendrá los mismos problemas de fondo. Y la absoluta certeza de que desde el gobierno de España solo se está para lo de siempre. Fomentarlos. Un cuero saludo de Pizarro. Pues sí Alejandro, pero es que todas esas reformas las tienen que hacer ellos. Simplemente son ellos los responsables de hacerlas, con más porque conocen mejor la naturaleza de los problemas. Y cómo han llegado a donde han llegado. Y se tienen que hacer desde allí. Se tienen que hacer desde un gobierno autonómico. Un gobierno autonómico que saldrá de las urnas dentro del mes y medio. Ya está. El gobierno puede ser un gobierno como el que tienen actualmente. Entonces, el problema continuará. No sabemos en qué medida y por qué de roteros, pero continuará. O puede ser que haya un vuelco político en Cataluña. Que es, por lo menos a mi juicio, lo deseable. Y en este caso, un nuevo gobierno que se dedique a hacer todas estas reformas entre las que figuran, por ejemplo, los medios de comunicación, que se han convertido, sobre todo los de la Corporación de Medios Audiovisuales de la Generalidad, básicamente en órganos de propaganda al servicio de la Generalidad. Podremos decir, vale, sí, pero es que también lo son Canal Sur, el Telemadrid y tal. Caray, pero no tanto. No a esos extremos tan directamente vergonzosos, tan obscenos. De un tiempo a esta parte, suben a YouTube y cuelgan en Twitter y en Facebook muchos fragmentos de programas de TV3. Yo no termino de creérmelo. Si os lo digo sinceramente, pero ¿cómo es posible? Es decir, de una manipulación tan burda, como yo no he visto ni en el Canal Sur, ni he visto tampoco en Telemadrid, a pesar de que asumo que la información está sesgada a favor de quien gobierna, pero no a este extremo. Pues bien, todas esas cosas se tienen que hacer desde Cataluña. Es decir, Cataluña se tiene que sanar ella sola, simplemente. Muy bien, pues nada, queridos amigos, con esto se termina la contracrónica de hoy y me despido de vosotros. Hasta mañana. ¡Gracias!